No sé si alcanzaron a escuchar lamentablemente la acústica que en este salón no es tan buena y rebota mucho el sonido, pero en el demo yo utilizo mucho la palabra pasión ¿Por qué pasión? Porque mucha gente piensa que hacer doblaje es hacer voces y están completamente equivocados, completamente equivocados Digo por día que llega conmigo gente que dice Yo te hago la voz de un veo Simpson ¿Y saben qué les digo yo? Ok, va, formen una película por favor